yo nací en cibone en el 1907 su papá era maquinista de una locomotora cuántos hermanos fueron si fueron cinco hermanos que trabajaron en distintos oficios antes ustedes saben que el padre que era la personalidad principal en la familia decidía que iban a hacer cada uno de sus hijos y a mi padre dijo que iba a ser músico que siempre lo veía con una guitarra con el 3 y él le dijo pero va a ser músico de estudio entonces en santiago de cuba si aprendí a tocar el 3 después la guitarra y como vieron que yo tenía facultad me invitaron a que aprendiera la música clásica me dice por qué no escoges un instrumento cuando te gustaría me gusta el clarinete entonces me dice pues consigue este clarinete primero tenía un clarinete prestado de un amigo empezó a trabajar en una factoría una fábrica de tabaco o de puros dulcedor de puros hasta que hizo el dinero suficiente para poder comprarse su propio instrumento su propio clarinete siempre se le vio hacer algunas composiciones de joven una de sus primeras canciones fue yo vengo aquí que después la grabó en una antología pero anterior a él en la familia alguien se había dedicado a la música no anteriormente no había así te sabe que en santiago de cuba siempre están los carnavales y bueno había uno de sus hermanos organizaba comparsa y se veía que era bastante musical tengo entendido además que en aquel entonces es decir en sus inicios tuvo la oportunidad de compartir con grandes trovadores en santiago de cuba tocó con con mico saquito que después cuando se trasladó aquí a la habana lo lo vio aquí también en la habana conocía a muchos artistas conocía haciendo baray ahí fue donde yo primera veo y la guitarra era músico que estaba dedicado por completo a hacer música cubana con paz tuvo la posibilidad de integrar varias agrupaciones musicales hasta que llega al conjunto matamoros tuve la oportunidad también de tocar clarinete con miguel matamoros entonces estuve tocando con miguel matamoros 12 años en ese lapso de tiempo entró ben y moré ben y moré bartolomé moré que fue cantante del conjunto matamoros y con ellos viajaron a méxico estaba si lo cuento y miguel ya lo que después sería el el trio matamoros estaba con país muy joven posteriormente él forma un dúo que fue muy popular por muchísimos años si al regreso de méxico forman el dúo los compadres grababan en cadena azul e hicieron varios discos en la panal ese dúo los compadres era francisco repilado he tocado la guitarra el armónico y lorenzo de resuelo que era la guitarra acompañante el dúo lo compadre también fue de mucha acogida aquí en la habana muy la gente lo querían mucho la suerte le ha conseguido fortuna para viajar pero no vaya a olvidar su campo bello y florido ya que usted lo menciona el instrumento el armónico que era lo que tocaba con país segundo fue un instrumento que él creó que él inventó una combinación de la u3 la guitarra creó una sonoridad en cada una de las cuerdas y una afinación un poco adaptada a las composiciones que él pensaba hacer y realmente fue un instrumento que lo acompañó durante toda su vida musical este es el armónico un instrumento de mi creación tiene bajo no como el bajo de la guitarra sino una octava más alta para que el sexto cante en la guitarra el centro no puede cantar en qué momento es que con país crea su propio grupo bueno compadre crea su propio grupo ya alrededor de los años 57 hice un cuarteto el cuarteto de compadre segundo es un muchacho y empieza a hacer grabaciones y a viajar con ese grupo bar república dominicana regresa de nuevo a méxico le dedica mucho tiempo a hacer nuevas composiciones como zarandonga como macusa cuál fue el género que más desarrolló con país segundo dentro de su agrupación bueno eso fue algo que él desarrolló mucho también la huaracha era un tema que le gustaba hacer pero realmente era el son el fuerte pero documentándome sobre la vida y obra de compadre segundo estuve leyendo que después del 59 él vuelve a trabajar en una tabaquería si bueno su pasión siempre fue también torcer puro y trabajó en una de las fábricas más emblemáticas aquí en la habana que fue la fábrica h un man hacía unas vitolas especiales que realmente él solamente las hacía seguía haciendo pensando en sus canciones pero bueno hacía el oficio de tabaquero hay un momento en que se produce como se pudiera decir un renacer de compadre segundo dentro de la música cuando es que sucede esto vuelve a formar grupos musicales y empieza a componer canciones y en ese periodo empieza a hacer viajes al exterior qué edad tendría cuando esto sucede ya tendría unos 87 años alrededor de cuántas composiciones tuvo compadre segundo bueno compadre segundo tiene más de ciento y tantas composiciones se conocieron en europa sobre todo en españa como zarandonga que después la interpretó lolita y fue casi una canción de verano también bueno chanchán que se ha conocido por todo el mundo y eso para él era una satisfacción alguna fue su favorita la favorita de él era realmente macusa porque me acusados fue su primera novia y parece ser que esa fue la canción que más lo inspiró qué significó para él haber visitado el vaticano haber sido recibido por el papa son pocos los músicos cubanos que han visitado el vaticano él tuvo la oportunidad de ser invitado por el juan paulo segundo y ahí tocó en la sala nervis estaba el papa presente y al otro día lo recibió en su despacho cuántos hijos tuvo compadre segundo bueno compadre tuvo tres hijos dentro del matrimonio con mi mamá y tuvo después otro hijo más fuera del matrimonio la hermana mía cantó con él mi hermano también cantaba inclusive se incorporó al grupo y cantó con nosotros y yo bueno yo al final me incorporé tocando el instrumento del contrabajo que era lo que más disfrutaba hacer compadre segundo en su tiempo libre le gustaba hacer muchos cuentos recibir amigos visitar también familiares cuando estaba en grupos amigos tomar café fumar su tabaco me dice desde cuando tú fumas yo le encendía mi tabaco a mi abuela más regina y cuántos años tú tenías cinco años y entonces está fumando de cuando hace 85 años y que no le gustaba que lo podía hacer enojar siempre lo enojaba mucho cuando las personas no quedaban bien con con él muchas veces las personas fallaban con él en eso y eso es lo molestaba mucho tuvo compadre segundo alguna frase un refrán o un dicho popular que lo acompañó siempre bueno si él tenía varios dichos refranes también decía que más vale un acorde de su guitarra que un cañonazo porque también estaba en contra de la guerra era algo siempre buscando la paz y la tranquilidad en la persona algún consejo como padre que recibieran ustedes uno de los consejos que siempre nos daba era que siempre fueron primero personas quería que el músico fuera una persona seria tuviera palabra y compromiso compay llegó inclusive a escribir una obra de teatro popular cubano si se secó el arroyito la puesta en escena se hizo en méxico anteriormente se presentó aquí en el teatro nacional una obra costumbrista de las cosas que ocurrían en aquella época salvador conoce si se le quedó a compay por el camino algún trabajo que hubiera querido desarrollar y no se dio la ocasión creo que él hubiese querido también pintar cuadros hay algunos cuadros que pintó en su época de joven que yo los guardo todavía cuando se produjo la última presentación de compay segundo bueno así la última presentación fue en el año 2001 más seria en un festival que se hizo a las afueras de parís el festival de le humanité él tocó mucha música y estuvo tocando por más de dos horas y creo que ese fue el último evento que él disfrutó muchísimo salvador si tuviera la oportunidad de traer al presente de revivir un momento junto a su padre cuál escogería bueno escogería el concierto que se dio en el olimpia de parís y recuerdo porque compadre estaba muy emocionado había llevado de invitada a omar aportuondo y a una cantante flamenca también muy conocida que es martirio y realmente lo pasamos muy bien ahí a martirio una de las mejores cantantes flamenco de españa es mejor vivir así y bueno salvador más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue compay segundo sí muchas gracias y bueno lo fundamental lo he dicho y creo que con esto se va se llevarán una imagen muy amena de compay y de su vida y de su y